¿Qué tal amigos? Les saluda Javi González La Cumbala y René Malboro. Para invitarlos este día, primero de febrero, a la entrada al aire de nuestro programa. El Desorden es Aquí Mero. Donde vamos a tener invitados, música en vivo, reportajes. Llamados al estudio, iremos de antro a los restaurantes, también iremos, estaremos visitando tus fiestas. Reuniones familiares, presentación de niños de 3 años, bares, cantinas, a donde nos inviten, ahí estaremos. Porque el Desorden es Aquí Mero. Recuerden mis amigos, tenemos una cita de 9 a 11 de la noche, el 1 de febrero. Canal 153 de 11 TV Camargo. Además estará Chuka Star, DJ Ruacho, René Malboro y el señor Javi González La Cumbala. Ya te la sabes, el Desorden es Aquí Mero.